Hola, soy Belén Emanuel y yo Isa Carminiani y somos Mejoras Mías. No, casi, casi. Yo también me quedan los de 8. Ya está viejo Belén, ya está. Olvídate. Ya. Bien. Ay, mejor tú no te. Pésimo, tú eres mi girl. Sí, se me ponen los pelos de puta. Yo sé, yo sé, yo sé. Ya. ¿Qué? No sé. No sé, ya, pero yo lo he hecho. Te lo hago de tiramisú. Pero puede ser, porque te lo hago de tiramisú. Puede ser, puede ser. Ya, me faltaba. Sí, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho con las ranas. Uno, dos, tres, ya. Sí.